Muy buenas tardes a todos, es una verdadera oportunidad platicar hoy con Luis Berrondo, no solamente porque Luis no es muy dado a las presentaciones públicas, a dar entrevistas, sino también porque representa una empresa emblemática, mexicana y con una muy larga experiencia en estos temas de globalización que aquí se han comentado. Lo primero, muchas gracias Luis. Muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar es que nos compartas cuáles son esos aprendizajes, en este año se cumplían 30 años de una alianza con General Electric, con su división de electrodomésticos, de appliances, esa alianza cambió porque el año pasado una empresa china, un grupo, Hire Group, compró esa división a General Electric y por lo tanto ellos se convirtieron en los nuevos socios. En estos 30 años de trabajar con mercados diferentes al mexicano, en un sector que demanda mucha adaptación, que demanda mucha evolución en los productos, ¿qué nos dirías? ¿Cuáles son esas claves o esos aprendizajes para mantenerse competitivo en estos mercados abiertos? Bueno, Mave hoy en día está presente en todo el continente americano. El 25% de nuestras ventas se venden en México, el resto lo vendemos fuera. El proceso de globalización de Mave empezó en el año 92, que fue un curso de globalización en Estados Unidos y me entró la inquietud de qué podemos hacer. Éramos líderes en México, empezábamos a exportar a Estados Unidos productos para el mercado americano, pero queríamos tener una presencia en todo el continente. Entonces, fuimos comprando empresas a partir del 94 en Venezuela y en Colombia, en sociedades y después pasamos a Perú, Ecuador, Argentina. En Centroamérica fuimos, compramos una compañía hasta el final del 2000, y ese fue un lapso de entre 92 y 2000. Y en este proceso, por un lado, de ser una empresa que estaba presente en el continente, también compramos Canadá, y es cómo podemos trabajar mejor y aprovechar todas las mejores prácticas de la empresa. Entonces, hoy en día, el pensamiento de Mave es trabajar como una empresa continental principalmente, porque fuera del continente vendemos poco, tenemos operaciones de manufactura. Ahora, la hacemos cada vez más concentrada en México, podemos hablar de la competitividad que mucho hablaron los compañeros que estuvieron antes, que México tiene una gran capacidad, es muy competitivo. Entonces, tenemos hoy en día, además de la producción en México, tenemos las fábricas en Colombia, en Ecuador y en Argentina. Pero lo más importante es que operamos como una sola compañía. Tenemos un sistema integrado, tenemos un centro de servicios compartidos, por ejemplo, en México, en Celaya, donde hacemos todas las transacciones de pagos y contables y todo, porque tenemos un solo sistema. Todas las plantas son centros de costos, y las operaciones de cada país son centros de resultados. Usando siempre las mismas prácticas y movemos a la gente de país a país, porque damos mucha capacitación, que es la parte más importante para que uno tenga esto. Es formar a su gente, desarrollar a la compañía, que le tome cariño a la compañía. Yo, prácticamente, los principales niveles de la compañía son gente que ha estado más de 20 años en ella, desde joven que entró, y ese ha sido uno de nuestros éxitos. El tema, esta relación con General Electric y yo con Hyde, nosotros somos fabricantes importantes para el mercado americano, de estufas eléctricas y de gas, de refrigeradores de gran capacidad, de secadoras, lavadoras, y es un mercado demandante. Es un mercado demandante en calidad y costo y especificaciones del producto. En el año 92 formamos, en Querétaro, decidimos ponernos un centro de tecnología, hoy tenemos 500 ingenieros, donde se desarrollan todos los productos que vendemos en los diferentes, que van para los diferentes países, y que fabricamos en nuestras fábricas. Y eso nos ha dado una posición de ser una empresa bien estructurada, con gente muy comprometida, donde cuidamos los costos, la calidad, y el producto electrodomésticos, pues, son claves, es un mercado global, los principales jugadores en todos los países, y hay que estar siempre a la vanguardia y sacando nuevos productos. Y seguro, muchos de ustedes tienen en su casa productos de Mave, y podrán constatar que hemos sido una empresa muy cuidadosa, en siempre estar a la vanguardia en el sector. Luis, ¿qué perspectivas se abren a partir de este año? Por un lado, bueno, hay que continuar con esa satisfacción o adaptación a los diferentes mercados latinoamericanos, que como me decías antes, son similares, pero no son iguales, los productos se usan para lo mismo, pero se usan de manera distinta. Entonces, es una innovación constante. Por otro lado, en Estados Unidos, que es tan relevante para la compañía, bueno, hay una negociación en curso del Telecán, y que, bueno, puede modificar algunos aspectos. ¿Cómo lo visualizas tú? Este, el caso extremo es que se cancele. En cada sector se afecta en diferente forma. Por ejemplo, en el sector automotriz y el sector electrodomésticos, los aranceles que se pagan son bajos, son como 3, 3,5%. Entonces, no estamos preocupados por el efecto del negocio, sino que si se llegara a cancelar, siempre tiene un impacto en los mercados, en cómo nos van a ver a México, pues ya no estamos... Esa es la parte que más me preocupa, no tanto lo que puedas seguir haciendo las industrias, porque el nivel de competitividad en México es sumamente alto, y no solamente por el costo, el costo no es todo, es porque la gente está ganas de aprender y fácilmente de capacitar. El sindicalismo en México ha cambiado, sobre todo en empresas más recientes, y es un trabajo, no es un problema, porque hay otros países, hemos vivido con problemas en otros países, que el tema sindical es complejo, no en México. La gente sale bien preparada, suficientemente preparada a nivel trabajadores, como a nivel ingenieros y de otras especialidades, que al final empresas siempre hemos puesto que tienen que seguir en la responsabilidad de capacitar a la gente, y es fácilmente capacitable. También en México se trabajan más horas al año que en otros países. Dentro de Latinoamérica, no le hemos decanado, o de Estados Unidos, se trabajan por lo menos 10% más de horas, que todo eso afecta en el tema de la competitividad. Y lo que estaban comentando hace un rato, la posición geográfica de México, los acuerdos comerciales, nos da una ventaja competitiva que pocos países lo tienen, o más bien casi ninguno. Poder acceder a los dos mercados, a los dos océanos, y poder mandar productos hacia Asia, o traer componentes de Asia, o mandar a Europa, o el norte-sur, hacia el norte manejamos todo lo que mandamos vía ferrocarril o transporte terrestre y hacia abajo, siempre va en marítimo, pero las principales ciudades de todos los países de Sudamérica están cercanos al mar. Entonces, todo eso nos hace una situación, una posición bastante interesante como país. ¿Qué aspectos apuntarías como necesarios para reforzar esa competitividad que está dada, como se dice todo el tiempo, por cuestiones geográficas, por tratados comerciales, por aspectos de costos, pero también tenemos serios problemas de Estado de Derecho, de corrupción? ¿Apuntarías que es por ahí los mayores pendientes para cerrar el círculo de un México más competitivo y con desarrollo? Yo siempre he hecho esta mención cuando hablamos que hay dos Méxicos, el México bueno y el México mal. El problema es que el México malo sea el que le gana al México bueno. Y eso es el tema de impunidad, de derecho, corrupción, impunidad, todo el crimen organizado. Si eso no lo resolvemos, pues vamos a tener problemas hacia adelante. Lo demás, o sea, México tiene, aquí estaban diferentes sectores y todos lo escucharon. Yo lo he vivido, he vivido desde mis inicios profesionales. Entonces, es algo que tenemos que corregir. Las próximas elecciones son claves para nuestro país. Espero que sean tres candidatos que puedan competir. El del Frente Ciudadano, el del PRI y el de Morena. Y se defina el futuro. No podemos seguir con esa incertidumbre. Y el tema de la corrupción. Hoy en día, hay países en Latinoamérica, lo que ha pasado en Brasil y en Guatemala mismo, de que han sabido cómo Guatemala y Brasil están lidereando el proceso de atacar la corrupción. En Chile está controlada. México tiene que enfrentar eso. Y el próximo gobierno debe de ser un gobierno que esté realmente en la enfrente. Porque necesitamos gobernantes que gobiernen y que nos faciliten a los empresarios llegar a ser una potencia en el año 2050, como alguien decía. En tu primera respuesta decías con relación al TLC, lo peor es que se cancele, pero no tanto por el efecto en el negocio de ustedes. Hay sectores que pueden ser más afectados, como el sector agrícola, pero eso afecta a los dos países. Entonces, realmente terminar el Tratado Libre de Comercio sería una brutalidad. Yo creo que hay gente inteligente del otro lado del norte que sabrá entender las ventajas. Entiendo. El punto que iba es, dices, la afectación sería para nuestra economía y bueno, porque el mercado interno sufriría un mercado interno que es muy disparejo, como también has dicho, los dos Méxicos. Como una empresa que vende electrodomésticos, que yo lo concibo como un sensor de la salud financiera de las familias, dependiendo de cómo estés, es el tipo de aparato que utilizas, pero tienes que utilizar alguno, son indispensables. ¿Qué nos dirías desde la perspectiva de un fabricante de electrodomésticos, de esa salud de los hogares, de esa disparidad, ese mercado interno tiene mucho potencial si estuviera mejor desarrollado y no solo le vendieras a un sector de la población? Si hubiera mayor ingreso per cápita, habría más compra de unidades y más compras de unidades con más valor. O sea, no comprarían un pequeño refrigerador para satisfacerse, sino comprarían de más características, lo mismo el lavado. Hoy en día en México casi no se venden secadoras, que en otros países son importantes, lo mismo las vajillas, pero es un paso de que en México y en toda Latinoamérica, o sea, no somos mercados muy similares y al final es un potencial muy grande y si eso llegara, si todos los países o la mayoría de los países se desarrollaran. Luis, tú eres ingeniero y me comentabas antes de subir aquí que algunos de los proyectos, por ejemplo, de capacitación, de educación, pues hay que hacerlos y no anunciar tanto y tú tienes una experiencia específica con gente que ha estado capacitando del sur y que me dices que te ha dado muy buenos resultados. es que nosotros tenemos ya una forma de trabajar, por ejemplo, a todos los trabajadores, antes de empezar a trabajadores, se les pide primaria y secundaria, que es suficiente, pero la capacitación no termina ahí, inclusive entran a la empresa y tardan como un mes en procesos de capacitación de cómo llevar estos procesos y todo, porque la calidad del producto es importante, pero además les facilitamos hacer la preparatoria, que lo hacemos con la CEP, tenemos maestros de la CEP que le facilitamos instalaciones para que los trabajadores que quieran puedan lograr la preparatoria. Después, tenemos alianzas con las principales escuelas, principalmente de ingeniería, cerca de las plantas principales, las tenemos en Querétaro, Celaya, San Luis Potosí y Saltillo, y tenemos acuerdos con las universidades que tratamos de detectar la gente mejor preparada, con más talento y de ahí seguimos todo un proceso y también las escuelas técnicas, todo un proceso de formación. eso hace que la gente se desarrolle y como yo siempre digo, da una formación adicional a lo que aportan a la empresa porque a veces hay que tomar decisiones de quitar a un agente o reducir la plantilla pero la gente lo importante es que esté bien capacitada y esa es la forma que... nos podrías comentar un poco sobre innovación sabemos que internet ya está en todos los ámbitos de nuestra vida ya los equipos que usamos en los hogares son cada vez más sofisticados ¿cómo trabaja ese tema Mabel? Yo este... es un proyecto que iniciamos el año pasado que ya llegamos a la era digital el mundo está completamente cambiando ya la gente cada vez más compra todo tipo de bienes inclusive electrodomésticos a través de e-business nosotros estamos muy activos en ese tema para 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 porque además entran a nuestra página pueden adquirir productos después pueden se le entregan en su casa se instala si quieren se le instale entonces hemos estado trabajando todavía el mercado va emigrando pero es un proceso también hoy en día este en el estamos buscando más interconexión entre nuestros proveedores hasta nuestros clientes para que seamos nosotros para que el proceso de la cadena productiva que le llamamos opere más eficientemente estamos ya en un proyecto nuevo que lo estamos lanzando de pasar a que los aparatos identifiquen tempranamente sus fallas avisen digitalmente y entonces de poco uno en vez de hacer llamadas buscando un servicio lo podrá hacer de su de su teléfono y conectados entonces estamos avanzando mucho en estos procesos de del mundo digital y que nos ayuda a ser más competitivos y llegarle más al consumidor y resolver los problemas más rápidamente por último Luis te pido un breve ejercicio que nos dijeras dónde ves Amave digamos no tan lejos porque las cosas cambian demasiado rápido y la capacidad de previsiones se dificulta pero tres años después de esta nueva alianza qué le va a dar estamos 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 celebrando nuestro crecimiento desde 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 el año pasado encontrando nuevas oportunidades parte por alianza parte por nuevos mercados estamos entrando a los países árabes en forma importante estamos en China ahora con la relación con China vamos a empezar a productos de alta gama entonces vamos a ampliar líneas líneas de producto para vender en los mercados entonces estamos en una actividad importante también nuestra relación con Estados Unidos pues la empresa que adquirió la empresa americana quiere que crezca entonces ya estamos con inversiones importantes para aumentar las capacidades de la planta y ampliar la línea de productos para Estados Unidos entonces vemos una una situación muy interesante y en este proceso con Estados Unidos la misma gente de la compañía no están preocupadas por el tratado de libre comercio por lo mismo que decía en la relación de de mandar producto de México a Estados Unidos es mucho más competitivo en la gama de refrigeradores todos los refrigeradores grandes de dos puertas se producen en México no se producen en Estados Unidos Estados Unidos entonces ya ese proceso se ha integrado mucho entre México y Estados Unidos en general en todas las compañías y la marca pervive en los mercados a los que llega directa bueno pues muchas gracias Luis muchas gracias aplausos 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 aplausos